Entonces, si queremos realmente ser libres, lo que tenemos que trabajar conscientemente y permanentemente es de siempre subordinar nuestro propio ego y esa tendencia errónea a desear, a intentar controlar qué o hacia lo que nos impulsa nuestro propio ego. Por eso, trascender, vencer o trascender nuestro propio ego es fundamental también en este aspecto de conseguir coherencia. Si queremos ser realmente libres, entonces lo que tenemos que trabajar es en nosotros mismos para abstenernos de toda expectativa, de todo deseo, que en realidad lo que hace es, en vez de liberarnos, condicionarnos. Así como la cantidad de cosas que tenemos es inversamente proporcional a la capacidad de disfrutarlos, porque todos tenemos 24 horas al día, así que el hecho de tener más cosas, sea obligaciones, sea bienes materiales, sea lo que sea, lo que hace es condicionarnos en vez de liberarnos. Entonces, paradójicamente, a lo que la mayoría de los seres humanos cree, que tener más te libera cuando es todo lo contrario. La cantidad de cosas que tenemos es inversamente proporcional a la capacidad de disfrutarlos. Entonces, es importantísimo saber en dónde invertir nuestra energía de vida y nuestro tiempo y establecer si esas personas o esas situaciones sobre las cuales invertimos nuestro tiempo y nuestra energía de vida nos van a ayudar a despertar en conciencia, a expandir nuestra conciencia, a manifestarnos como realmente somos, amor en manifestación. Si eso, o aquellas situaciones o personas con las que compartimos, en realidad, aportan paz, armonía a nuestra vida, o todo lo contrario. Es tiempo de definición, son tiempos de definición. Y es importante saber definir cuáles son las personas y situaciones que nos suman y que nos ayudan a evolucionar y cuáles realmente nos restan y nos quitan libertad, felicidad y, lo más importante, tiempo y energía de vida. Entonces, saber elegir es súper importante porque somos responsables de la energía de vida que el Creador nos presta. Entonces, a través del amor, no solamente uno se libera, sino que también uno evoluciona. Amar es la máxima victoria.